Estenito, fuiste noticias porque recibiste un merecido reconocimiento del jefe de la policía Entre Ríos, Héctor Mazú, por salvar una vida, nada más ni nada menos. ¿Es el trabajo de ustedes o no es el trabajo de ustedes? Pero bueno, es lo que uno tiene que hacer como persona sobre todo. Felicitaciones. Gracias, Karina. Buenos días a toda la audiencia. Sí, Mayra Wissner, fue el primero de septiembre, venía de Paraná hacia Crespo con mi familia y bueno, me encuentro con el accidente y bueno, tuve que colaborar, bajé y yo creo que gracias a Dios salió todo bien y le ayudamos ahí a la gente a salir atrapada, a la señora Silvia Wissner con la nena y bueno, gracias a Dios está bien. Sí, sí, el trabajo nuestro día a día. Claro, pero bueno, uno por ahí puede reaccionar de distintas maneras, ¿no? Por ahí ver eso te puede paralizar, uno no sabría cómo reaccionar. ¿Por ahí ustedes reciben esa preparación o qué? Sí, el policía está preparado para todo. Pero bueno, a mí, yo he pasado muchos accidentes, de estos 16 años que estoy acá en Crespo, hemos pasado muchos accidentes y nunca me había pasado una criatura tan chiquita de esa forma. Y bueno, mi señora trabaja en una guardería y le pedí que me ayudara, quedó dura, no sabía qué hacer. Y bueno, intenté y rebobiné y bueno, nosotros en la escuela no enseñaron y bueno, creo que lo apliqué bien. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien. Y ustedes de casualidad, bueno, dicen que las casualidades no existen. ¿Vos tenías que venir en ese momento por la ruta? ¿Te hicieron señas de luces? ¿Cómo fue? Veníamos de Paraná porque le fuimos a hacer un estudio a mi hijo, al más chiquito. Y veníamos medio apurados por el tema de que tenía que hacer unas tareas. Entonces veníamos medio deprisa, pero tranqui por la ruta. Y mirá, se enseña luces, dos camiones, dos autos. Y pensábamos que había un operativo de nuestro colega y no. Resulta que cuando llego, paso el puente y me dice, mi señora, me da una camioneta a la vuelta. No dudé. Bajé el auto, manoté la linterna y bueno, fui a la seguridad. Estaba atrapada. Otro chico de acá de Crespo me ayudó y logramos sacarla. ¿Pero ustedes fueron los primeros en llegar? Nosotros fuimos los primeros en llegar. Yo fui el primero en que llegué. Bueno, después llegó Paraná otra gente, me ayudó a mover la camioneta porque intenté moverla sola, no podía. La veía ahí, la desesperación, la nena. Y bueno, cuando la saqué y empezamos a hacer la animación y yo veía que estaba moradita la nena, Mayra, y bueno, gracias a Dios empezó a respirar bien. Y bueno, después vinieron los móviles policiales, vino Zarpadores que también se hicieron presentes, los móviles de Crespo. No, gracias a Dios la gente colaboró también y bueno, salió todo bien. ¿Y ahí Mayra cuántos meses tenía? Mayra tenía 11 meses ahí. Bueno, la traen a la clínica Parque y va derivada con urgencia al San Roque. Después ahí, bueno, yo estoy trabajando en Crespo, en Paraná. Hacía un mes que estaba allá en Paraná trabajando y bueno, me quedaba justo y la fui a ver varias veces al San Roque. Y bueno, tengo una buena relación con la mamá también. Le mando un saludo que seguramente que... ¿Y qué te dijo la mamá Silvia después de todo lo que pasó? Silvia, yo creo que no caía porque fue todo tan rápido y después yo la veía allá en la clínica, estaba asustada. Yo creo que después por los mensajes que nos hemos mandado, cayó porque en el momento ese, pobrecita, no sabía. La veía la nena, creo que tuvo una... que la duele pelvi, pero tuvo que estar acostada como un mes, creo, por lo que me contaba ella. Pero bueno, gracias a Dios, se recupera, anda caminando ahora, anda re bien. ¿Y ella estaba embarazada? Estaba embarazada, ella estaba de... creo que estaba de cuatro o cinco meses estaba. Pero bueno, no le pasó nada, gracias a Dios. Qué bárbaro, ¿no? Pero qué justo que viniste, ¿no? Es como que tenías que estar en ese lugar. Como que tenía, como que Dios me iluminó, ¿no? Que pasara por ahí a esa hora. Y bueno, no dudé, Karina. De una me bajé y bueno, yo siempre tengo una linterna en el auto y bueno, eso fue también lo que me ayudó también a ver la criatura porque estaba todo oscuro, no se veía nada. Y bueno, gracias a Dios, salí adelante. Pobre Dios. Bueno, ¿y ahora quedó una relación así con la familia Business? ¿Se ven, charlan? No, no, nos mandamos un mensaje con la mamá. Quedó una buena relación, dijo que la iba a invitar ahora, antes de la fiesta, que íbamos a ir al campo a verla y me iba a entregar, creo que un recordatorio, una foto de Mayra. La veo en el Facebook, está bien. Y bueno, ya espero pronto verla, parecita. Yo no la vi más del accidento, no la vi más. Qué bárbaro. Bueno, y después Mazú se enteró de lo que vos hiciste, el jefe de la policía, y bueno, te dieron este lindo reconocimiento, que fue una sorpresa también para vos. Fue una sorpresa porque no lo sabía. Bueno, yo cuando llego a mi trabajo, a Comisaría Primera, le doy la novedad al comisario Chumacher, lo que había pasado, y bueno, él agarra y le comunica al jefe departamental lo que había pasado. Bueno, unos días antes me notifican que tenía que presentarme en la escuela de oficiales porque iba a haber un acto, y me iba a entregar una decoración, no entendía nada. Bueno, así que tuve que buscar la ropa, conseguirla, y bueno, y gracias a Dios, no esperaba eso. Gracias a Dios fue algo tan lindo. El jefe de provincia me entregó el diploma y bueno, me dijo unas palabras que nunca me las vi olvidar ahí, y bueno, yo creo que es muy lindo. Bueno, es algo que no te vas a olvidar en tu vida, Nito, ¿no? Lo que te tocó vivir. No, creo que no, creo que no me voy a olvidar nunca, más una criatura, hemos estado en un accidente grande, con fallecidos, pero criatura nunca me pasó, creo que esto fue la primera vez, y bueno, me quedan 15 años más, así que espero no volver a ver algo tan parecido. Bueno, y ahora, bueno, no estás más en Crespo prestando función, ¿estás en Paraná? Estoy en Paraná, hace el primero de agosto, fueron movidos varios personales acá de Crespo, y bueno, me tocó a mí irme a trabajar a Paraná, estoy así, la policía, hoy estamos acá, mañana estamos allá, y el deber nuestro, bueno, es trabajar, y bueno, nos tocó trabajar en Paraná, y bueno, yo ya había trabajado en el 2005 en Paraná, y bueno, y volví a trabajar a Paraná, me siento bien, cómodo, está... ¿Estás tan peligroso como dicen? Sí, sí, yo siempre digo que, como decía un jefe acá de Crespo, que estaba acá en Crespo, decía que Crespo es un primer mundo, es cierto, es un primer mundo, a pesar que estamos hace 40 kilómetros, impresionantes las cosas que están pasando, y que por ahí uno no se entera, acá no se entera las cosas que están pasando, pero bueno, todo tomarlo con conciencia, trabajar bien despierto, y bueno, yo creo que es lindo también trabajar, aprender muchas cosas, se te va un poco el miedo, pero bueno, me tocó trabajar y bueno, ahí estoy poniendo el pecho a la bala, como alguien dice. Muy bien. Nito, muchísimas gracias, y bueno, te felicitamos de corazón por esto, porque bueno, vale la pena, ¿eh? Un lindo reconocimiento. Bueno, gracias, Karina, a vos, a tu evidencia, por haberse acercado a mi casa, y bueno, dejar un saludo a Mayra, y a la mamá, a la familia Bissner, y bueno, y a toda la gente que colaboraron en ese accidente, que no recuerdo, y no sé quiénes son, y bueno, y un saludo también a mi familia, a mi mujer, y a mis hijos, que están siempre pendientes de mí. Orgullosos de un estado. Orgullosos, sí, contentos, y los chicos también contentos. Seguro. Gracias, Nito. Gracias, Karina.